El Valle de la Margarita La Virgen del Valle que a todos consuela con su bendición Y escapa como una sonrisa que se nos encaja en el corazón Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle